Fernando Tejero vuelve al mundo del fútbol. Fijo en la alineación de la comedia, en esta ocasión es un pícaro representante de futbolistas de tercera, que sueña con dar el gran pelotazo. Un abraciño, Mourinho. El despacho de un representante es Ublan Berry. Lo que pasa es que la mía la tengo estropeada. Tejero y Diego Peretti, por diferentes azares, se convierten en representantes del nuevo astro del fútbol argentino, pretendido por el Real Madrid. Es en Fuera de Juego, que cuenta con un elenco de actores excepcional y con cameos como Iker Casillas. Estará en cartel el próximo 1 de junio. Hoy está con nosotros dos de sus protagonistas, Fernando Tejero junto a Carmen Ruiz, Mónica en el cine y una de las tres mujeres que le sacan siempre las castañas del fuego. Pero solo en la película, porque fuera de ello yo creo que Fernando Tejero se las apaña muy bien solito. Pero mejor que nos lo cuenten ellos mismos, ¿verdad? Carmen Ruiz y Fernando Tejero. ¡Adelante! Chicos, que gusto, vamos. ¡Ay, perdón! ¡Griaderos! Pero bueno, qué bien, qué gusto. Yo me siento aquí. Bueno, a ti yo no te conocía, no había coincidido contigo. Es verdad, verdad. Pero me hace mucha ilusión porque te llevo siguiendo muchísimo tiempo. Muchas gracias. Y además estás en todas las series de la tele, ¿eh? Ahí estamos, dándote todo. A ver, que no falte, que no falte. Claro, ¿y tú por qué no quieres? Tú por qué te dejaste, acabaste un poco harto de Aquí no hay quien viva. De Aquí no hay quien viva. Y entonces ya después de eso las series como series no. Pero vuelvo, vuelvo de pronto, sí. Todavía no puedo decir con qué, porque, pero sí, ya incluso he firmado y tal, pero por una cuestión de que la cadena lo quiere lanzar ahí como... Voy a hacer una cosa. Como super lanzamiento. Una cosa. Bueno, yo no sé. Bueno, pues... Yo no creo que sea super lanzamiento, pero bueno. Pero ¿cómo que no? Tú eres un super lanzamiento siempre, en cualquier circunstancia, desde luego. Incluso, tú sabes que hace unos años, yo creo que era la primera vez que hacías una peli de fútbol, que estuvimos juntos en un plató y te metí un gol. Sí, bueno, yo creo que esa era la segunda, ¿no? El pedalti más largo del mundo. Es verdad, es verdad, era la segunda, era la segunda. Primero vino Días de fútbol, que yo me he hecho el experto ya en... Sí, es especialista en fútbol. ¿Pero le gusta el fútbol? A mí no mucho, bueno. A de nada. Partidos de España y todo esto, así como emocionante, lo veo con los amigos, pero no soy muy futbolera, la verdad. ¿Y tú? Y a mí el cine ha conseguido que el fútbol me interese algo. ¿De verdad? Sí, porque yo de verdad que siempre pensé que podía hacer... o sea, contar cualquier historia, pero nunca pensé que de fútbol, porque no me ha interesado nunca. Y sin embargo, bueno, pues... y ahora me empieza a interesar un poco por el cine, ¿verdad? Por el cine, pero la verdad es que el fútbol es que tiene mucho tirón, entonces el cine al final es un reflejo de la vida, ¿no? Total. Y tienes que reflejar las cosas que nos interesan a todos. Bueno, el otro día, el otro día en una entrevista, porque estamos ahora de promoción, y me decía un periodista que, curiosamente, todas las películas que se habían hecho de fútbol, que no habían tenido éxito. Que las dos únicas películas que habían tenido éxito de fútbol habían sido Días de fútbol y El penalti matado del mundo. O sea que soy como una excepción. Ojalá que estas también... Eres un talismano, ¿qué? Bueno, dí que sí, tú dí que sí. Oye, tú dí que sí. Sí, dí que sí, Fernando. Sí, sí. Por supuesto. Bueno, a ver, contadme la película para que yo vaya a verla y para que vayan a verla todos nuestros telespectadores. Bueno, te contamos un trocito. Toda, toda. Tampoco digo que me la interpretéis. Si queréis hacerme un sketch, tampoco me importa, ¿eh? Carmen, háblate un poco. Hablo yo, ¿no? Sí, claro. Yo soy siempre como la escudera aquí de Fernando, siempre. Pues me da, ¿eh? Las dos felices que hemos hecho. O la mujer abnegada, que siempre estoy ahí, hablando de los problemas, y ahora soy su secretaria y hermana, casi, aunque no tienen vínculos de familia, pero son como Pili y Mili, y ella le saca siempre las castañas del fuego. Es un desastre. Es un tío muy... Pues es muy luchador, yo creo, también. Es un sinvergüencilla que está acostumbrado a sacarse las castañas del fuego como puede y tirando de los amigos. Es una película, yo creo que es una película muy humana, que habla mucho de relaciones personales, habla aparte de fútbol, pero habla también de, pues de la soledad, de la amistad. Es una película muy bonita en ese sentido, ¿no? Porque es comedia, pero habla de cosas que, sí, del amor. Yo estaba pensando que, aparte de la película, a Carmen Caullo, que la había seguido en las distintas series, pues no me sabía su historia. Y tiene una historia muy divertida. Resulta... Entonces, ¿sabes qué? Tú lo sabes. Tú sabes que Carmen trabajaba en Telefónica, llevaba trabajando un montón de tiempo y quería ser actriz, y entonces, de pronto, pues un día decidió que empezaba a hacerlo hasta aquí. Y dijo, hasta aquí, me he plantado y lo dejo. ¿Lo sabías? Como Almodóvar. ¿Tú lo sabías o no? No, sinceramente, lo de Telefónica no lo sabía. ¿Has visto? Muchos años. ¿Cuántos años trabajaste ahí? Pues casi ocho. Casi ocho. ¿Y qué hacías? Yo era gestor de compras, estaba en mi departamento de compras, de ingeniería de telecomunicaciones, y entonces yo me gastaba los dineros para los proyectos y esas cosas. ¡Qué verdad, para allá! Yo la conozco hace muchísimo tiempo porque estudió en Cristina Rota, al igual que yo, y ella creo que estaba un curso por debajo de mí, ¿no? Dos, yo creo, dos. Y entonces la conozco hace muchísimo tiempo. Y luego hemos tenido la suerte, por lo menos mía, de trabajar juntos. ¿Solamente es la primera vez que trabajáis juntos o no? No, no. ¿Habéis estado en Javoné dos veces ya? Dos veces, sí. Hemos hecho de marido y mujer. Pero perdón, es que tú te aficionas a una actriz y no la sueltas, pero con Malena, Altenio, es que claro. Ojalá me pasase con Carmen porque Carmen, y esto lo digo muy sinceramente y con el corazón en la mano, es una actriz maravillosa. Yo creo que ha dado ya fe de ello y lo que le queda, pero es cierto que es una actriz maravillosa. Oye, y así, a ver si te pillamos en fuera de juego y te casamos. Eso va a estar muy fuera de juego. Me falta todavía un pelín más de fuera de juego. No hay tema, ¿no? No. Yo estoy muy bien con mis perros y con mis... Sí. Pero me gustaría, ¿eh? Me gustaría tener ahí una relación seria y formalizar alguna historia y tal, pero yo creo que a medida que uno se va haciendo mayor es más complicado todavía. ¿Y tú, Carmen? Si ya era complicado antes... Yo no lo sé, yo nunca he pensado en casarme ni nada. ¿No? No, la verdad es que no es una cosa que esté en mis planes de nunca, pero nunca se sabe. ¿Y ser mamar y nada? No, es que es raruna en eso. Raruna, desde luego, raruna, raruna. Bueno, vamos a ver, que entre marido caballero, que entra aquí cargado de todo lo que tiene que venir cargado. Me han dado un poco de pena, está con esa cara de pena ahora Fernando, que dice que quiere una pareja estable y casi me quiero declarar a Fernando para que no esté solo con sus perritos. A mí me da mucha pena cuando te he visto con el balón. Claro, a mí me he dado más pena porque digo, no le gusta el fútbol, no le gusta el fútbol, ni siquiera has aprendido a dar un toque o algo. Ahora que Mourinho está renovando con el Real Madrid, ha renovado, has aprendido a hacer algo con el este. Y aparte, he traído los zapatos yo preparados. A por ver, se lo tenía, se lo tenía. Yo también. Se lo tenía. ¿Tú también? Yo también, sí, sí. Tú perdóname, pero como yo he dicho, mira lo del baloncito que la ganaba. De Telefónica, la gran cuna de actores y directores. Sí. Almodóvar empezó allí, tú también. Hay alguno más, ahora cuando Carmen lo ha dicho, me quedaba así un poco porque yo creo que hay alguno más que trabajó en Telefónica. Sí, es una buena cantera. Sobre todo porque hay mucha gente y entonces ahí puede haber entre cual y cual lechuga. Lo que sí es un experto, Fernando, es en el mundo del pescado, en los peces, creo que sí, porque tienes un negocio familiar, ¿no? Sí, ya se me va olvidando. Se te va olvidando. Entonces, vamos a hacer un casting de peces, te puedo ayudar Carmen, que si le gusta la cocina. Vamos a mostrarte unas fotos a ver si sabes qué pez es. Pero Carmen, su familia no tiene pescadería. Bueno, pero a lo mejor ha gestionado la compra de peces de pescado en el mercado. A ver, vamos a ver. Primera foto, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver, aquí lo podemos ver vosotros. Esto es una merluza. Anda. ¿Y qué dice Carmen? Que la merluza está intentando decirnos algo. Correcto, es una merluza, respuesta correcta. Segundo pescadito. Fácil en cadena como en Alemania. Muy bien. Segundo pescadito, vamos con ello. ¿Qué es esto? Esto es una lubina. Carmen, ¿qué dice? Que es un pescado que se lo echa todo a la espalda. Lubina, correcto también. Qué ujo tiene el tío. Vamos a un poquito más difícil. Tercer pescadito. Uy, qué rico. Es cierto que era un rodaballo. ¿Y el más difícil todavía? Me da rabia no acertarlo. Bueno, pues el cuarto era muy difícil, que era el difícil y digo, este no lo va a acertar. A ver si lo acertas. Este cuarto, en caso se ve un poquito regulín. Me da rabia, sí. Mira, qué lo tiene. Esto es de mar. Esto es un acuario. Esto es un acuario. A la profundidad. Un mero así. No. Vamos a dejar, a ver, ¿cuál es? Un chocosepia. Venga, 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 de verdad. Lo veía así el morrito, así como un rinocidón. Bueno, antes de irme a que nos den otras opciones, yo por supuesto me voy a ir a ver en fuera de juego, porque para ir a ver a estos dos actorazos que tenemos aquí queda gusto. Yo insisto, a ti te he seguido muchísimo en todas las series y te sigo siguiendo porque ahora estás con el culo al aire. Sí, y a ti, bueno, a ti, tú ya sabes que soy devota, con lo cual, con lo cual, por supuesto te voy a ir a ver, pero yo, oye, un poquito de... Un poquito, un toque o algo, Fernando, ven, anímate. Yo creo que Carmen... Un toque, no, Carmen no puede. Bueno, dijiste de porteras. No son reglamentarios estos. A ver, venga. Sí, esto sí. A ver, dale, dale. ¿Pero qué hago? No sé, un toque de valor. De verdad, de verdad que no. O sea, tiene menos futuro de futbolista. No, 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 yo te digo yo que no. Yo te digo yo que... ¡Fuerte! Sí, vamos. Perdóname, pero mi hijo de cinco años nos da una para que vamos. Hombre, pero de cinco y de tres. Y de tres. Bueno, no que atrames toco a la fútbol, ¿no? Fernando, Fernando, dedícate al... Dedícate a hacer macramé. Dedícate a hacer macramé. Vamos, como futbolista estás perdiendo dinero, ya te lo digo yo. Oye, muchísimas gracias. Un placer tenernos aquí con nosotros. Igualmente, Marta. Y nos vemos a otras alternativas. Un besito. Guapa. Me encanta.